El país de Robin Food es un país dichoso. Fijaros si es dichoso que entre la huerta que me planta Maricarme y mi amiga la de Andanea, en vez de salirme babosas, en vez de salirme caracolillos y caracoles, me salen changurros. Esto es una maravilla. Esto es el país de Cucaña. Me salen changurros en la huerta, señores y señores. Solamente pueden pasar estas cosas a las puertas de esta cocina fabulosa, que también es vuestra cocina, que es la cocina de Robin Food, que es este programa que empieza ahora. Sabéis de su obra que yo me llamo David de Jorge, es cizobarrena, porque si no mi madre se enfada. Y aquí tengo encima de esta mano, o cogido con esta mano, una bellosa petaca, changurro o como queréis llamar. Voy de mar a lo que os dé la gana. Realmente esto no me ha salido en la huerta. Me hubiera encantado, me encantaría que este tipo de productos salieran entre los romeros. Os imagináis langostas, bogamantes, changurros, asomando las fauces entre las fresas, entre las frambuesas, entre el romero, entre las hierbas aromáticas. Sería algo maravilloso, pero no. Me lo han traído de una piscina, de una piscina de agua de mar. Está realmente sacado del agua ahora mismo, está vivo y coleando. Y son bichos, la verdad que es alucinante. Me he estado comentando y he leído que estos bichos son capaces de hacer migraciones de 200, 300 kilómetros. Y no me extraña que hagan esas migraciones. Y no me extraña que hagan tanto ejercicio, porque cuando uno los cuece y cuando uno los desmiga, se encuentran esos haces musculados, prietos, de carne realmente sabrosa y yodada, que son una maravilla. Este bicho nos encanta, este bicho me encanta. Sabéis que en este programa hemos hecho changurro al horno, hemos hecho ensaladas de changurro, hemos hecho pasteles de changurro y hoy va a tocar acomodar nada más y nada menos que esta petaca, que este maravilloso buey de mar, lo vamos a acomodar en croquetas. Sí, señores, sí. Vamos a hacer croquetas también hoy. Sabéis que en su día nos visitó Miriam Duque. Sabéis que con ella hicimos unas maravillosas croquetas de cocido y hoy van a caer unas croquetas deliciosas de changurro. Vamos a hacer fabulosas croquetas, crujientes, melosas, con un relleno de estos que se escurren las manos, que se escurren la boca. Yo os voy a enseñar a hacer unas croquetas de changurro que realmente son ricas, son extraordinarias. Un poquito más, no voy a dar más la chapa. Estoy aquí feliz, cerca de mi huerta, en la puerta de mi cocina. Fijaros qué temperatura hace, fijaros qué tiempo hace. Estamos ya en alpargatas y estamos encantados porque, como sabéis, vamos a hacer lo que más me gusta en el mundo y lo que más os gusta a vosotros también en el mundo, que es contemplar la belleza de la gran cocina y de la buena cocina. Vamos a hacer lo que más me gusta en el mundo, que es cocinar. Adiós, mundo cruel, porque en unos segundos este maravilloso buey de mar se va a convertir en unas croquetas fantásticas. La verdad que qué felicidad. Siempre os repito la misma historia. Os vais a pensar que soy como tipo Hansel y Gretel, pero en alguna ocasión lo he dicho. Vienes en coche hacia la grabación a la mañana, haces la compra, te tomas el café con leche, te tomas el croissant, hablas con todo Cristo, con la pescatera, con el carnicero. Qué felicidad. Vienes en el coche y esta mañana venía pensando, voy a hacer el programa de cocina, le toco a grabación. Y estoy feliz, estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de sostener en mi mano ese changurro que, como os he dicho, me sale en la huerta, me salen changurros, me salen langostas entre las fresas. Y estaba tan contento y tan a gusto con el solecito, dándome en el morrito y con mis alpergatitas y ahí he hecho un ministro que se me ha olvidado deciros que hoy es viernes y hoy tenemos guarindongadas. No se os olvide que al final del programa os voy a torturar con una guarindongada más. Y además de eso me estaba acordando, bueno me estaba acordando, hablando de la croqueta, hablando del frito que se escurre la bechamel por la mano, esa bechamel que se quema, cremosa, que la metes en la boca y es pura mermelada y pura delicia, me estaba acordando de mi amigo Milán Ángel Román que escriben en internet una vez al mes. La verdad que yo creo que es la medida, porque algunos nos atropellamos escribiendo todas las semanas en prensa y bueno, hacemos lo que podemos, pero la medida de Milán Ángel Román es maravillosa. Si no me equivoco, todos los primeros martes de mes, publica en una página web fantástica, creo que se llama Notas de Libros o algo así, pero bueno, si ponéis Milán Ángel Román en internet lo encontraréis. Si no me equivoco y la memoria no me falla, los martes, el primer martes de mes, suelta, un clavel en internet que es que escribe, escribe sobre gastronomía y en alguna ocasión yo le he leído las, bueno, pues el artículo más feliz que he leído nunca sobre las croquetas y Milán Ángel Román en uno de sus párrafos dice primero que la reina de los fritos es como un ser humano capaz de lo mejor y lo peor, es verdad. Uno pilla una croqueta y hasta que no la muerde no sabe si se va a encontrar con un engendro horroroso o se va a encontrar con la croqueta feliz, la croqueta cremosa y la croqueta, la croqueta, la cocreta como dicen algunos que se desliza por la boca y se le cae a uno hasta el bigote y hasta la barba y él dice que la buena croqueta tiene que ser menuda, humilde, dorada, cojiente, sabrosa y dice que la croqueta es un acierto, un logro, una genialidad, un bocado del paraíso frito que quien prueba, o sea quien prueba una buena croqueta no puede resistirse al hechizo de coger otra y otra y otra y otra hasta que el plato se quede vacío y es verdad, la croqueta pues es maravillosa, el otro día por internet alguien me preguntaba yo si era de fritos, ¿cómo no me voy a hacer de fritos con este cuerpo serrano que tengo de Machantini el torero? soy de fritos hasta que me muera, el frito es un descubrimiento y el frito hace que las tascas y los bares sean felices, el buen frito esos calamares, esas rabas, esos sesitos rebozados, esas gambas gabardinas la gamba gabardina que está en peligro de extinción como las ballenas del ártico y toda esta historia, la gamba gabardina nadie sirve una buena gamba gabardina o poca gente sirve una buena gamba gabardina y las croquetas, las croquetas, las croquetas son absolutamente deliciosas sabéis que en este programa las hemos hecho de carne cuando vino Miriam Duque como habéis escuchado antes y no me resisto a ofreceros una croqueta de marisco sobre todo porque muchos de vosotros me habéis pedido que haga una croqueta de marisco entonces voy a hacer una croqueta que está en mi restauración desde hace muchos años que es una croqueta muy sencilla para la que me hace falta mantequilla que la tengo aquí en este bol y que como sabéis que no quiero que esperéis la voy a echar ya al fondo de esta olla cebolleta picada que la tengo aquí y que va a ir también al fondo de la olla me hace falta además de esta mantequilla y de esta cebolleta que maravilla la mantequilla en contacto con el fondo caliente de una cazuela y encima de una cazuela de estas de hierro colado sale un vapor sale un aroma cremoso maravilloso que huele a prado que huele a hierba y cuando en fin pura delicia voy a echar un poquito de sal y además de esta mantequilla como os decía y de esta cebolleta que se está ya sofriendo en el fondo de esta olla me hace falta leche que está aquí que ha desaparecido y nata que estaba aquí ya desaparecido porque están dentro de esta cazuela ya calientes las he puesto a hervir han hervido y tengo el fuego ya prácticamente apagado porque la leche está caliente y la nata está caliente para hacer mi bechamel aparte de esta leche y de esta nata que como veis son los ingredientes los clásicos para hacer una croqueta una vez una masa de bechamel tengo la harina que es fundamental un poquito de harina y luego tengo bueno pues una serie de aderezos tengo en este chupito desproporcionado porque mis chupitos suelen ser como tipo florero y tal pero bueno tengo en este chupito pequeñito tipo de edal un poco de bueno pues de manzanilla yo que sé la gitana tío pepe o la que más os guste una manzanilla un palo cortado lo que fuera pero yo creo que la croqueta de marisco tiene que tener un poco tono sureño y el tono sureño se lo dan estos vinos que vienen de andalucía y que inundan con sol y con sabor pues el fondo de nuestras ollas y en este caso el fondo de la bechamel para mí una croqueta de marisco de changurro en este caso que tiene este toque andaluz para mí es una croqueta mucho más folclórica y me encanta además de eso me hace falta un poco de sopa de pescado que tengo en este vaso en alguna ocasión que hagáis sopa de pescado si os sobra yo lo que os digo siempre la congeláis y bueno pues la podéis congelar en bolsitas pequeñas en tuppers pequeños o lo que fuera y me hace falta una pequeña cantidad bueno pues de sopa de pescado o de salsa americana y si no tenéis la fortuna de tenerla congelada no os olvidéis que en el mercado hay envasadas buenas sopas de pescado e incluso alguna salsa americana de bastante buena calidad así que para darle un poquito ese tono amarisquillo y sobre todo para teñir la bechamel una sopa de pescado un poco oscura luego me hace falta también un poquito de sofrito de tomate que lo mismo si sois cocineros felices y en esto el tiempo del mundo seguramente tendréis un sofrito casero en la nevera de vuestra cocina pero lo normal es que recurráis como yo en muchos casos a las buenas conservas y en este caso algunas conservas de tomate para abrir el bote y tener tomate bueno en abrir y cerrar de ojos luego aparte tengo perejil y luego tengo bueno pues la base fundamental de esta receta que es bueno pues el changurro desmigado que está aquí no es ese changurro que habéis visto que eso que sujetaba yo en la mano hace unos segunditos y que lo he cocido lo he cocido en agua sabéis que para cocer petacas o buide más de este tipo lo que hace falta primero es que la cazuela sea más alta que ancha importante que pongáis el changurro el centollo o la petaca o lo que queráis con el caparazón hacia abajo y las patas hacia arriba y es importante que esas patas a poder ser estén sujetas bien ceñidas por el borde de la cazuela por el borde de la cazuela de esa forma si la cazuela aprieta las patas del centollo lo que vamos a conseguir es que las patas del centollo no se no se suelten importante 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 detalle añadimos aquí en el fondo la harina estoy sueltándose aquí una chapa y se me arrebata se me arrebata la bechamel damos unas vueltas a la harina en este fondo bueno mantecoso como veis vamos a bajar un poquito el fuego que ya lo he hecho y es importante que esto que es un rux bueno pues lo tengamos aquí a fuego despacio durante bueno pues durante unos minutos en el tiempo en el que sigo contando la chapa totalmente como se cuece un changurro como os decía colocáis ese changurro en el fondo de la olla importante con las patas hacia arriba cubrís de agua echéis bastante sal que tenga prácticamente la misma salinidad del agua del mar ese agua de cocción del changurro y ya sabéis que algunos son partidarios y otros no de echar a ese agua pues un poco de verdura echar un poco de pimienta negra incluso echar una chorotada de vino blanco como queráis coces como os dé la gana arrimáis al fuego en el momento en que arrancan los borbotones fuertes lo que hacéis es bajar un poco la intensidad de fuego para que el borbotón sea bueno pues esté constante pero que no sea muy agresivo y en función del peso del changurro de la centolla o de la petaca que tengáis yo normalmente suelo tenerla entre 10 o 15 minutos por kilo de bicho más o menos una vez que pasa ese tiempo lo que hacéis es sacarla la escurrís importante colocarla siempre con el caparazón hacia abajo para que no se vacíen porque sabéis que si la ponéis hacia abajo lo normal es que sobre la mesa os encontréis luego un océano de sabor y un océano de jugo que es el agua que está dentro de ese caparazón y lo que hacéis es sacarla y escurrirla con el caparazón hacia abajo y las patas hacia arriba y que se enfríe y luego ya bueno pues paciencia paciencia para ir bueno pues soltando a martillazo limpio como podáis ese caparazón y reuniéndolo en un bol para sacar esa carne que os he dicho que son haces muy pretos haces muy musculados de un bicho que como habéis escuchado antes es capaz de hacer migraciones de 200 y 300 kilómetros tipitapa tipitapa por debajo del fondo marino hoy en 300 kilómetros para ir para bajar de otoño a verano y esto es un bicho realmente maravilloso por eso está rico por lo que come según he leído estos bichos les gusta la alga les gustan las estrellas de mar les gusta lo rico y luego haces de carne muy musculada precisamente por eso porque son bichos atletas son bichos que tienen esas pinzas y ese caparazón potente son una especie como de tanqueta de la guardia civil pero submarina y con el interior por más rico más rico que un guardia civil ahí se come la carne sabrosita la carne melosita la carne con ese con ese yodo yo creo que ahora decidí que está un poco duro un poco tiso y el changuro está muchísimo más rico que la guardia civil bueno ya tengo la rusa aquí muy a punto es importante que la rosa coja incluso un poquito de colores a mí las rus blancas me gustan pero cuando cogen un poquito de color porque la mantequilla ha cogido un poquito de tostado y luego porque le ponemos fuego muy suave y este rú se va tostando un poquito va cogiendo este color amarillento a mí esto me mola me gusta así que en este punto lo que hacemos es poco a poco vamos a ir añadiendo nuestra nata y nuestra leche nuestra leche hervidas poco a poco para que se vaya integrando con este fondo de mantequilla cebolleta y harina al final es una base pues clásica de clásica de salsa bechamel o de masa bechamel para croquetas veis poco a poco para que no se vayan formando grumos importante que hagáis esto no me chees nunca la leche fría y si en vez de calentarla en una cazuela la que deis calentar al microondas ningún problema tampoco muy despacito veis que poco a poco vaya formándose una crema vamos a echar el resto de leche muy poco a poco en dos veces una última una penúltima perdón fuego muy suave que no se os arrebaten nunca las las bechameles porque si hacéis esto a fuego muy fuerte seguramente desastre total fuego suave daros cuenta que esto tiene mucha harina y es muy fácil que se agarre echamos ya toda la leche vamos a pasar una valleta y como os digo con cuidado dándole vueltas a esta historia ya veis voy a echar un poquito de sal y luego voy a echar este chorrito de tío pepe que tengo aquí y es importante que esta bechamel a fuego muy pausado con una varilla con una cuchara con lo que os dé la gana la vayamos trabajando muy despacito aproximadamente durante cinco minutos veis la bechamel ya va cogiendo cuerpo va cogiendo cuerpo porque va plop 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 borboteando muy despacito la bechamel se va consumiendo la harina se va cocinando y esto va bien ton popa es importante cocer bien la bechamel de las croquetas porque hay muchas croquetas que están muy bien de textura en cuanto a que están crujientes en cuanto a que luego dentro el relleno está cremoso y tal pero a mi me suele pasar que hay muchas veces que encuentras croquetas que saben harina algunas más lejanamente harina y otras con una harina pues con sabor más cercano y a pesar de que bueno pues no se las come y tal no sé encontrar el sabor de la harina harina en una croqueta a mi no me parece que es no me parece harina cruda digo eh no me parece que es bueno pues una buena historia un buen negocio no la harina cuando está bien cocida al final no deja sabor y es importante que las bechameles a fuego muy lento ya sé que uno suda ya sé que uno tiene que estar ahí diez minutos dando vueltas y tal y que es trabajo pero daros cuenta luego de la recompensa la recompensa de que uno llega del currelo ahora en la nevera tiene croquetas hechas empanadas pasadas por huevo y pan rallado como las vais a ver luego ponen el aceitito jo, prácticamente sin manchar nada un poquito de aceitito, las fríes, se sienta te comes una croqueta hecha en casa, bien hecha y la recompensa es fabulosa bueno voy a echar un poquito de pimienta porque no he echado antes pimienta la voy a echar ahora y como os digo vamos a proseguir la cocción de esta bechamel echando este poquito de pimienta echando la sopa de pescado como os he dicho antes la sopa de pescado que le va a dar color a la bechamel le va a dar sabor a la preparación y luego además como esta bechamel está muy consumida este sofrito de tomate y esta sopa de pescado al final lo que va a conseguir es que la bechamel vuelva a estar un poquito más licuada un poquito más líquida por tanto y va a permitir que podamos seguir otros 5 minutos dándole al manubrio coloco el trapito meto los deditos por detrás agarro mi cazuelita que hay gente que me pregunta ¿por qué agarras la cazuelita con dos dedos? pues porque no me entran más si me entraran 3 metería 3 y si pudiera metería hasta el pie lo que pasa es que es pequeñito y solamente me entran 2 deditos hago así, meto aquí agarro mi en la cazuela y otros 5 minutos trepidantes como la noria y como la montaña rusa del monte Iguelo de Donosti a darle vueltas a la bechamel que gozo que alboroto otro perrito piloto ¿veis que color coge la bechamel? y que olor y que sabor a darle 5 minutos más Joder, bechamel deliciosa ¿cómo huele? huele que alimenta fuego moderado, eh acordaros me acuerdo también de Miguel Ángel Román como os he dicho antes fijaros que es cosa más chula dice sobre las croquetas sobre las chungas dice engendros fritos que se sirven en chiringos sin escrúpulos y locales de vajilla cuadrada y camarero de alzacuello sotana y patena recoge migas de plata hubo un tiempo en el que la valía gastronómica de nuestro establecimiento lo establecían sus ocurrencias sus ocurrencias hierbitas acres fuas langostinos crujientes espumoides y garabatos de salsa pegamoide obviándose los verdaderos termómetros que dan las mejores pistas sobre la calidad de un restaurante a saber como lo he dicho yo muchas veces si te sentado en esa mesa croquetas pan sopa de pescado y tortilla de patata en estricto orden alfabético es verdad cuando entras en un local y la croqueta es buena o la sopa de pescado es buena o es buena o te sirven un pan delicioso vale la pena y todo lo que hay en la carta estará rico seguro os lo he dicho muchas veces bueno tengo mi bechamel que ya han pasado esos 5 minutos más de cocción y ahora lo que nos queda es añadir el changurro desmigado que lo tengo aquí que va para adentro que esto ya es el tropezón fijaros que locura el tropezón mundial esto evidentemente está cocido y no va a hacer falta que le metamos mucha cocción únicamente va a hacer de tropezón y evidentemente le va a dar un saborazo brutal a la crema y a la base de estas croquetas voy a sacar ya la varilla y lo que voy a hacer es mezclar esto con esta lengua bien mezclado porque esta bechamel ya ha cocido suficiente vaya bechamel que pasada fijaros el perejil el tropezón del changurro aquí podéis añadir vellidas picadas podéis añadir si la economía os lo permite pero unas vellidas picadas salteadas podéis añadir unas gambitas sin ningún problema unas gambitas también salteadas así picadas bueno pequeñito yo que se podéis añadir los que es la gana incluso tropezones de pescado podéis añadir unos dados muy pequeñitos también de rape rape que salteáis aparte de un poquito de aceite con un poquito de ajo lo añadís aquí y esto es una base de croquetas de marisco realmente rica lo vamos a probar y esto como siempre os digo con las masas de croquetas joder está que te mueres pero que te mueres el buen sofrito de cebolla es importante cuando uno inicia la preparación de una besa de espesamel es importante que la grasa de la mantequilla coloree un poco y luego que la cebolla esté bien sofrita porque domina un fondo de cebolleta pochadita con todo el marisco y todo el sabor del pescado que te mueres y bueno esta es la historia voy a dar unas vueltas más y lo que haré será echar esto a esta fuente que la tengo aquí que está fría dejaré que se temple temperatura ambiente y meter la bechamel en la nevera para que esté bien fresca y luego formaré mis croquetas como habéis visto que mi bechamel ya ha reposado en la nevera suficiente tiempo como para que esté bien fresca y luego sobre todo adquiera la textura suficiente bueno pues para poder moldearla como veis para hacer pequeñas toquetas es importante que por lo menos le demos no sé yo calculo que unas 6 horas incluso más y puede estar una noche entera en la nevera muchísimo mejor porque al final la podemos moldear mucho mejor y es verdad que esta bechamel al final no es una bechamel tan muy compacta sobre todo porque es una bechamel cremosa porque tiene la cantidad suficiente de harina para que una vez frita el corazón esté meloso esté cremoso y esté tierno por eso lo son bechameles muy amazocotadas y conviene tener bastante tiempo en la nevera entonces como veis con dos cucharas pues al final moldeamos las croquetas al tamaño que queramos en mi casa solía haber una costumbre que es que las croquetas o me acuerdo que las croquetas redondas con un palillo eran las de queso las redondas sin palillo eran las de carne y normalmente las alargadas solían ser o de pescado o de bacalao o solían ser estas de marisco así que voy a voy a bueno pues a guardar un poco la tradición y lo que voy a hacer es moldearlas alargadas que es como se ha moldeado toda la vida en casa con dos cucharitas también se puede hacer con la mano pero es verdad que esta bechamel conviene bolearla lo menos posible en la mano entre otras cosas porque cuanto menos harina de menos harina esté encargadas más ricas quedan así que lo que hacemos es meterlas en harina luego aparte tenemos huevo que lo que hacemos es batirlo y lo que hacemos es bueno pues pasarlas un poquito por harina poca harina la menor posible las metemos en el huevo o podemos hacer con las manos como estoy haciendo yo o con dos tenedores si somos más tiquismiquis o como queráis y al final es empanarlas no tiene más misterio pasarlas por huevo como veis y del huevo a donde han de ir pues es al pan rallado que lo tengo ahí con cuidado con un tenedor lo que hacemos es deslizarlas en el pan rallado y bolearlas tenemos además aceite de oliva como veis caliente en la sartén que le voy a bajar un poquito al fuego para que no se me encabrite y aquí igual es importante también cuando empanáis cuando rebozáis o empanáis croquetas es importante que los boles sean un poquito amplios estos tampoco son muy amplios pero a mi me gusta tener un cancarro bueno de harina me gusta tener un cancarro bueno de huevo bien amplio y el pan rallado igual esto es pequeño pero a mi me gusta por ejemplo hacerlo aquí que es revolver con el pan rallado y tener suficiente espacio como para no andar en plan prietos no hay que andar en plan cutre veis y luego sobre todo que tenga espacio el bol suficiente como para poder enterrarlas en pan rallado y que ya nos queden finas veis que haya suficiente espacio como para poder pues hacer este meneo meneo rico veis las vamos metiendo en esta caja y como veis esto es una caja de tupper de las de de las de bueno de las de conservar en el frigorífico y en el fondo he puesto pan rallado hay una astucia que es una chorrada pero que a mi me funciona que si en vez de colocar las croquetas directamente en el tupper sin nada es mejor ponerles en el fondo un poquito de pan rallado es polvoleas de pan rallado y meterlas en el tupper ¿por qué? porque en el frigorífico se humedecen y si en el fondo del tupper siempre hay harina lo que hace esa harina es evitar que haya humedad y si no hay humedad las croquetas al final pues quedan secas y el empanado no queda no queda húmedo es importante que el empanado no esté húmedo entre otras cosas para que no revienten para que la costra sea lo suficientemente fina y crocante y después de todo este esfuerzo que estamos haciendo no los encontramos en la sartén pues que las croquetas se nos revientan o que se nos deshacen es un poco una pena y por eso es importante tenerlas en el fondo bueno pues tener en el fondo este pan rallado entonces vamos dando la vuelta a las croquetas fuego vivo importante también que el aceite sea abundante si al final el aceite es muy corto lo que conseguimos es que estas croquetas se nos revienten hace falta que haya a cierta altura de aceite incluso mejor freírlas en freidora que haya abundante aceite y poco más bien fritas por todos sus costados veis y lo que hacemos es ir sacando el papel veis enteras y sin que se nos revienten importante que no se reviente nunca la croqueta poco más guapos ahí tengo unas más claritas y voy sacando pues unas más oscuritas ya las veis viva la croqueta y es igual de lo que sea de queso de cocido de changurro como esta o lo que sea viva la croqueta viva el frito y os veo en el programa de mañana un besito y no me voy a resistir a acabar el programa de hoy enseñándoos el corazón de esta maravilla mirad mirad que maravilla cremosas cremosas agurro no me voy a resistir no me voy a resistir y que todo quisqui y que todo quisqui alucina cuando come pero de guarrindongada nada me advierte se trata simplemente de tener macerando los filetes de un día para otro si tienes carne buena mocorra o incluso mejor pero la dura tipo tapa y tal mejora también la tira se ablanda un montón y queda con un gusto alucinante hay que macerar dice en un bol solo con ajo fileteado pequeño perejil tinto y cubrir el filete si el tinto es bueno mejora la tira como no luego empanar una vez que ha reposado en ese vino por harina, huevo pan rallado freír y disfrutar la verdad que es una guarrindongada que tiene una pinta suculenta no es por nada lo pondré en práctica y luego la guarrada total que me la manda Andoni Gil Espinosa desde Morevieta a pesar de que tenía yo fijaros guarrindongada es de un nieta de Victoria de Uruguay de Londres y el Copón pero desde Morevieta me dice Andoni me llama Andoni y he tenido la desgracia de juntarme con una alavesa de pro que es muy friki al igual que su hermana joder este haciendo amigos como yo igual allá van dos guarrindongadas muy dulces salados dos puntos Nayara como se llama mi rejunta me dice se da el capricho de vez en cuando de mezclar en un bol cuando está de pre yogures de piña y limón con helado de chocolate blanco que está aquí y leche condensada que está aquí a todo esto le echa unos copos de muesli porque le da el remordimiento el copón a su hermana Ollane que ahora está en Finlandia y le daba de vez en cuando por hacerse bocatas de donuts con chorito de pamplona jamón yor y queso bueno pues aquí te dejo dos guarrindongadas un abrazo y aupaleti me dice aupaleti así que yogures esto tiene que tener unas depresiones del copón la verdad porque para meterse estos homenajes helado de chocolate blanco y tal un poco de leche condensada que está sin abrir que descojonado viva Rusia leche condensada y tal un pequeño chorro y tal y luego un poco de muesli para todo el tema de digo yo que será todo el tema este de de la fibra y tal mezclar vaya panda vaya gamberroso y vaya cerdos esto estará bueno en fin yo despido el programa que hoy andamos justitos y os veo el lunes no os olvidéis de mí abur guapos esto es una bomba de calorías creo que me faltaba papearme esto ni pa dios está cojonudo pero para su madre abur y me yo Gracias.